Otavalo sin duda es una ciudad mágica que conserva mucho de la cultura indígena, muchas de las raíces que nosotros tenemos en el país. Conocimos la Casa de Taitagundo, en donde aparte de tocar un sinnúmero de instrumentos musicales, de viento, de cuerda, de percusión, también nos enseñó a hacer instrumentos. Esa es una de las actividades que ofrecen a los turistas nacionales e internacionales. Vamos a conocer la historia de Taitagundo aquí en Otavalo a través del Universo.com. Yo me llamo, segundo lema, pero desde niño mis padres me han llamado Gundo, en diminutivo. Entonces mis hijos me dijeron, papá, queremos que esta casa se llame Taitagundo. Le dije, excelente, ponga. Sabes que en la cultura indígena nosotros no hemos tenido esta educación de que cómo podemos, de que cómo podemos trabajar así en las escuelas con la música. Entonces nosotros hemos aprendido solamente del oído, escuchando nada más. Y mis hijos han llegado a tener, que son nietos míos, ahora ellos también tocan y tengo una nietita que canta en Kichwa para los matrimonios. Mi hijo empezó este emprendimiento más o menos como hace unos ocho años, pero la pandemia nos complicó a todo el mundo. Entonces mi hijo se fue a buscar un trabajo y consiguió un trabajo en el municipio de Otavalo. Entonces dijo, papá, usted va a seguir con este trabajo. Entonces estamos empezando, ¿no? Porque ha estado muerto el turismo y esperamos que vengan más. Porque yo sí agradezco gente como tú hiciste la entrevista. Son personas que valoran nuestra cultura, nuestra música y siempre. Por eso hago esa música espiritual de buena energía para ellos. Y ellos van contentos ya a su país.